Bueno amigos, vamos a grabar las bodas, por fin, después de tanto tiempo que me lo habían pedido Vamos a grabarla, esta, más o menos como está de Conema Eche Vargas Quitando las partes de violín que echan las trompetas Pues más de cajón como la toca de todos los músicos en todos los lugares Esta pieza está en muchas tonalidades Empieza en la menor, cambia en mi mayor, luego a do mayor, luego se va a la mayor, fa mayor y termina en la mayor Por lo tanto cada parte tiene su tonalidad Entonces espero que me puedan entender, está demasiado larga, vamos a tardar mucho en este video Pero espero que me puedan entender La moya, se les voy a explicar como yo la toco y como todo el mundo la toca más o menos de cajón Por aquí tengo una partitura que más o menos tiene un parecido Esperemos que la podamos sacar de aquí Como voy a estar viendo aquí las partes que más que no parecíselas bien Entonces empezamos con un Sol, que aquí está, si ven Empezamos con un Sol, Si y Mi Pues hacemos Hacemos Sol, Si, Sol sostenido, Si y Mi Juntas Y le damos a cuarta posición con Mi Ambas sostenido Entonces esa parte del capricicato sería Sol, Si y Mi Junto las tres Mi, 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 Mi Si, Do, Re, Si, Do Mi, 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 Mi Si, Do, Re, Si, Do Mi, 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 re, do, si, la, sol Si, do, re, si, do Mi, 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 re, do, si, la, sol Sostenido Mi, fa, sol, la, si Mi, fa, sol, la, si, la, si Re, do, si, do, si, la Si, do, re Mi, re, mi, re, do, si, la, sol ¿A qué? No, eso es Mi, fa, sol, la, si, la, si Re, do, si, do, si, la Si, do, re Fa, mi, re, do, si, la Mi, re, dos, y, la, sol Fa, fa, fa Mi, re, dos, y, la Sol sostenido Y es Mi, fa, sol, la, si Un segundo dedo, re Fa, mi, re, dos, y Es Mi, fa, sol, la, si, la, si Re, do, si, la, si, la, si, do, re Fa, mi, re, do, si, la, sol Sostenido dos veces lo mismo Fa, mi, re, do, si, la, sol Yo me quedo ahí Fa, mi, re, do, si, la, sol Entonces A re con segundo Re, mi, fa Fa, mi, re, do, si, la, sol Sostenido dos veces lo mismo Fa, mi, re, do, si, la, sol Y ahí sigue ya Fa, mi, re, do, si, la, sol Y hacemos mi natural y mi Mi, mi Mi, re, sostenido Mi, o mi emol Y entonces Mi, mi, re, mi, fa, mi, re, mi Fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi Ahí es Mi, fa, mi, re, mi Fa, mi, re, mi Fa, mi, do, si, la, sol Fa, mi Y la seguida sería Mi, 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 mi Ahí hace clase para la banda de la banda general Y la parte mi Ok, entonces Esa parte es Déjame cambiar aquí para no cerrarle Es Si, do Si, do, la Digo que muchos le dan de diferente manera Aquí, por ejemplo, esta estructura que yo tengo está así Pero con el barba está así Entonces, te digo, como si querían darle ahí Es que más o menos ven que no estas son es Si, do, la Sol, fa, sol Si, do, la Sol, fa, sol La, sol La, si, sol Sol, fa, sol Fa, mi, fa Es La, si, la La, si, sol Sol, fa, sol, sostenido Fa, tan Va bajando Y ahí sigue Re, do, si, la, sol, fa, mi, fa Es Ah, no, perdón Sí, sí, sí Es Re, do, si, la, sol, fa, mi, fa Sol, re, sostenido Mi, do, si Es Re, do, si, la, sol, fa Mi, fa Re, do, si, la, sol, fa Mi, fa Sol, re, mi, do, si Es do sostenido y si Y re sostenido también Es Re, do, si, la, sol, fa Mi, fa, sol Re, mi, do, si Y ahí sí Esa es la parte Y ya otra vez Sigue Repetir lo mismo Re, do, si, la, sol, fa Ahí nomás es Re, do, si, la, sol Re, do, si, la, sol, fa Mi, fa Mi, re Mi, fa Fa, do, fa Fa, ten, do, sol Por un sol Y ya Re sostenido Red, do, si, la, sol, fa Mi Ahí vamos en tonalidad de Aquí estamos en tonalidad de Mi mayor Entonces por lo tanto es Re sostenido Mi, fa, mi, re sostenido Mi, fa, fa, ten, do, sol Sol, sol La otra parte Entonces esta parte es Es Sol, la, sol Sol, la, sol Sol, la, fa Sol, la, fa Mi, do, la, fa Fa, fa, mi, fa Sol, sol, fa No es Aquí está con apoyaturas Aquí está así Pero no, vamos a tocar así Red, do, re Si, la, sol, fa, mi, re, do, si Si, la, sol, fa, mi, re, do, re Mi, si, do, la, sol Si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, si, do, la, sol Si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, si, do, la, sol Entonces es Y luego No Entonces este y es Fa, sol Fa, sol Mi, fa, mi, re, sostenido Mi, do Entonces Están en dos, ¿verdad? En la parte de aquí A sol Y otra vez Al principio ya nada más Mi, fa, sol Mi, fa, mi, re, sostenido Mi, do Que sería Fa, sol Fa, sol Y ahí empieza la trompeta A hacer ahí Muchos hacen ahí la inspiración continua No sé qué hacen ahí Mucho rato Y ya después ya de ahí sigue La siguiente parte Y ya sigue Ahí sigue Ahí sigue Mi, mi, sol, la, sol, natural, fa, natural, fa, natural, fa, natural, si, mi Y ahí sigue la otra parte La parte que llaman los violines Mi, mi Y esa parte es Mi, mi Arriba mi Mi, re, do, re, mi, mi, fa, mi. Mi, fa, mi, re, do, re, do. Mi, fa, mi, mi. Mi, fa, mi, re, do, re, do. Y luego. Do, re, do, si, do, si, la. Do, re, do. Do, re, do, si, do, si, la. La, Sol, La, Do, Si, Mi La, Su, Sustenido, La La, Su, Sustenido, La Do, 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 Si, Mi Y otra vez Y esa es Baja la tercera posición con Do Y otra vez Y esa es La, Si, Do, Re, Mi La, Si, Do, Re, Mi Mucho la hagan Si Otro Trompeza que no llega Es cualquiera de dudas, ¿verdad? La, Si, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Si, La, Si, La Mi, 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 Fa, Mi, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re. Luego, con lo mismo Hacemos Y eso es Diga Diga Si, si, mi, fa, mi, re, mi, do, re, do, re, do, si, do, si, la Hasta ahí sería la parte esa Y otra vez Y eso es Igual La apertura Y la ya Fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi Es Fa, mi, fa, mi, fa Seis, cinco veces Fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi Re, do, si, la Re, do, si, do, la Re, do, si, do, la Ese sería y ahí sigue la parte donde entramos los violines que cambia a la tonalidad de la mayor y otra vez esa parte es es déjame verla es Si, sol, fa, mi, la, la, si, sol, fa, re, sol, fa, re, si, do, re, sol, fa, vol, la, si, do, re, si, do, re, sol, sol, la, fa, mi, re, fa, sol, mi, do, mi, re, do. Y otra vez. Si, si, do, re, si, do, re, sol, sol, la, fa, mi, re, la, fa, sol, fa, re, do. entonces en la primera de do do, re, mi, la ah, que rey no, ya decidí y otra vez y el otro y el con mi, fa, sol, otra, sol, sustenido sol, fa, mi la, sol, fa, mi la, sol, fa, la, sol, la, sol, fa sol, la, sol, fa sol, fa, mi entonces primero así luego de mi luego ahí sería para terminar entramos a la parte de ah, no está larga esta cosa y ahí sigue hasta re, perdón S y así de ahí y así de ahí a re ok, entonces ya van 20 minutos ok de ahí sigue voy a decir hasta aquí nada más ya después voy a subir la segunda parte porque te da falta una hoja entonces ya hasta ahí voy a decir ahorita porque ya van 20 minutos y no entonces bueno, terminamos entonces mañana subo la segunda parte ¿sale? entonces esa parte es sería mi, fa, sol, mi mi, fa, sol, mi no mi, fa, sol, fa, mi si si, la, sol, ten, i, do re, si, do, re mi, fa, sol, fa, mi si, la, sol si, do re, si, do, re mi, fa si, la, sol si, la, sol, fa, sol hago un re 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 si, do, re si, do, re si, do si, do, re, mi, fa hasta ahí vamos a dejar amigos entonces es si, do, re, re, mi, fa seguimos aquí con el re su dedo si, do, re, re, mi, fa si, do, re, mi, fa si, do, re, re, mi, fa Y ahí se dice mi res y mi do la, mi res y mi do la, siete veces y ya, do 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 do, mi res, mi res y mi do la, ponen una de abajo para que se lo graben, siete veces mi res y mi do la. Do 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 do, siete veces mi res y mi do la, y a las de ocho van a ser do 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 do, mi res y mi do la, mi res y mi do la, siete veces, a las de ocho do do do, entonces mi, ta 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 ta, de ahí seguiría, y ya, pues de ahí sigue, mi, ta 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 ta, ya sigue. Y otra vez. Y ahí cambiamos a fa. Y otra vez. Y otra vez sigue el... Para el principio. Y otra vez todo. Y otra vez ya. Mi res y mi do la. Y ya seguiría, ta 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 ta, y ya es mi da. Lo de mi. Lo de la. Lo de la. Lo de la. Lo de la. Así terminamos aquí. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Acá, y entonces, ah, vamos con la parte esa que les decía. ¿Qué es? Es. Después ya sigue. Do, re, mi. Es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, do, la. Y luego, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la. Y luego, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Si, do, re, do, si, la, si, do, re, do, si, la, si, do, re, no, si, la, sol, fa, fa, mi. Si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Y otra vez. Lo mismo. Luego, apás a fa. Entonces, esa parte es el la. y otra vez armónico igual estas partes si no las pueden sacar me dicen y se las subo muy lentamente y ya pues de ella ya sigue la parte del final ahí sigue ya otra vez como la de la vamos a darle y otra vez y a mi resimido la mi resimido la mi resimido mi resimido la siete veces la de ocho cambia y ahí siguen las escalas que primero es de la la si do re mi fa su la si es la si do re mi fa su la 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 luego de do luego de mi luego de la entonces escala de la 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 de do todo todo de mi la 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 de do la 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 de do luego de la 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 de do cuartos segundos cuatro veces pipa 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 pam la la todo la la todo la con trémolo entonces así termina amigos la escala es primero de la luego de do de do sostenido de mi natural y como la agarro la agarro así luego de do la tercera luego de mi con el segundo dedo su sostenido fa sostenido y su sonido luego de cambio la si do leve de la con tercero la si do re mi fa la es la pa la pa la pa la pa la la bueno amigos espero que lo hayan entendido porque la verdad que está está medio enredosa para subirla porque si casi estaría 27 minutos igual si hay algunas partes que no la entienden o está muy rápido o está muy enredosa de sacarla díganme por los comentarios y vuelvo a subir las partecitas que ustedes vean que que les cuesta más trabajo sacar bueno espero que les haya ayudado amigos y este un abrazo para todos denle like y que tengan un excelente día amigos